La red atrapados por el fútbol, 102.1 El 24 de mayo de 1987, Barcelona Sporting Club recibió al Olimpia de Paraguay en el estadio modelo Alberto Spencer por la última fecha del grupo 4 de la Copa Libertadores. Barcelona se adelantó en el marcador con gol de Galo Mafalda Vázquez a los 28 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo paraguayo le dio la vuelta al marcador con goles de Evaristo Isassi y Rogelio Delgado. Un minuto después del gol de Delgado, Holger Quiñones fue derribado en el área por Everu Almeida y Jimmy Izquierdo cambió el penal por gol. Se va a rematar la deja para Lu, pero bueno, ¡Hogel! ¡Ever! 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 ¡Ever Almeida penal! Lo enganchó Ever Almeida cuando se iba. ¡Hogel Quiñones ya en penal para Barcelona! ¡No hay nada que hacer! Bueno, está en los pies del Jimmy Izquierdo, muchacho, que le pega muy bien. ¡Ojalá le pegue a un costadito nomás, por favor! ¡Ahora sí, tiró! ¡Gol! 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 Algunos minutos después, Joaquir Silva marcó el 3-2 definitivo con un gran cabezazo. Con el 3-2 final, Barcelona ganó su zona y clasificó a los triangulares semifinales de la Libertadores. Corría 1987. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.